La felicidad no se centra en los aparatos electrónicos, como los celulares, al menos es lo que muchos padres intentan enseñar a sus hijos, para ello un estudio se ha dado a la tarea de revelar información importante sobre esta costumbre. La empresa P.U.R.S. Art dio a conocer que un 91% de los jóvenes se conectan a Internet con su celular y una encuesta de Common Sense Media afirmó que la mitad de ellos se volvían adictos a los teléfonos inteligentes. De acuerdo con el portal El Diario de Coahuila, para entender todo el panorama una nueva investigación, plasmada en la revista Emotion, se dio a la tarea de examinar la relación entre la satisfacción con la vida de los jóvenes y el tiempo frente a los celulares. Mientras tanto, la autora principal del estudio, Gin M. Tuenge, dijo que los adolescentes que más tiempo pasan con sus teléfonos inteligentes son menos felices. Incluso, Gin M. Tuenge evaluó la frecuencia de uso de los dispositivos, así como también efectuó algunas preguntas sobre las interacciones sociales y la felicidad general de los jóvenes. Según lo dicho por la página Milenio, el equipo de trabajo encontró que los adolescentes que pasaban más tiempo frente a los celulares eran menos felices que aquellos que realizaron más actividades recreativas como deportes, lectura e interacción social. Al final, los expertos han invitado a los padres a tener un tiempo de calidad con sus hijos y a dejar el celular en momentos clave. ¡Gracias!